Hoy quiero sorprenderos con una ave doméstica muy extendida a nivel mundial. Se trata de la ninfa, también conocida como Carolina Cotorrita ninfa, pero cuyo nombre científico es Ninficus holandicus. Se trata de un ave endémica o procedente de Australia. En estado salvaje solo se encuentra en Australia. Se ha intentado introducir en otros sitios, pero no ha progresado. El ave es un ave nómada que vive en las grandes estepas de Australia donde se nutre principalmente de las semillas que hay en el suelo y va buscando siempre lugares donde haya agua y alimento. Hay algunas especies que emigran al sur de Australia, pero todas pasan el invierno en el centro. El colorido de estas aves, en estado salvaje, es un colorido menos vistoso que las variedades que ahora estáis viendo. Es un colorido predominantemente gris, con unas manchas amarillas a lo largo de la cabeza y unos mofletes naranjas característicos. Estas aves fueron y han sido criadas desde 1884 y actualmente todas las aves que se ven en las tiendas y se tienen en las casas proceden de la cría en cautividad, la cual ha dado lugar a multitud de colores y variedades. Hoy os hemos traído a dos variedades concretas. Esta que estáis viendo ahora, que es una variedad panaché, caracterizada por su vistosa cresta de color amarillo grisáceo, esos mofletes naranjas, que sirven además para diferenciar entre machos y hembras, cuando el color naranja es, como veis aquí, bonito pero no muy intenso, se trata de ejemplares hembra. En aquellos casos en los que tengamos un ejemplar macho, el color naranja será casi prácticamente rojo. Es muy difícil distinguir el sexo, por ejemplo, en este ejemplar, que es albino. ¿Por qué? Pues porque carece precisamente de ese rasgo característico que es el color en el moflete. Los animales albinos, como sabéis, se caracterizan por no poseer ningún tipo de coloración. Incluso, si mirásemos detenidamente al ojo, veríamos que su retina se ve reflejada y tiene un ojo de color rojo propio de los vasos de sangre del fondo del ojo. Estas aves, que son unas aves, como veis, pequeñas, que pesan entre 80 y 100 gramos y pueden medir entre 24 y 34 centímetros de la punta de la frente hasta la punta de la cola, son unas aves muy tranquilas, son poco ruidosas, son aves además que se encariñan enormemente con el dueño. Además, se adaptan muy bien a la vida en cautividad. Por supuesto que en una jaula pequeña, como veis aquí, no podemos tener a un ave tan preciosa y tan amigable como es esta. Pero, momentáneamente, para transportarla, como es el caso, para venir aquí o, bueno, pues para tenerla un ratito quieta y tranquila, pues sí que las podemos emplear. Normalmente necesitaremos una jaula grande, por ejemplo, como la que estáis viendo aquí, para tener uno o dos ejemplares, ya que el animal ha de poder ejercitarse en la jaula. Además, necesitaremos sacarlo y tenerlo un poquito por casa para que haga su ejercicio. Estas aves se encariñan muchísimo con sus propietarios, pueden llegar a emitir pequeñas melodías, a decir palabras y realmente a veces prefieren más la compañía de una persona que la compañía de alguno de sus congéneres. Por eso, y como son aves sensibles, las colocaremos siempre en un lugar importante de la casa, en un lugar en el cual ella se sienta como una parte más de la familia. Y a la hora de la alimentación no deberemos de preocuparnos en buscar las semillas y los pequeños insectos que en ocasiones comen, porque ya hay alimentos preparados en el mercado que nos evitan ese problema. Pero tenemos que saber que son animales gramívoros, que les gustan mucho las semillas y que en condiciones normales también agradecerán darse unos baños de agua en la jaula o en el hogar. Bueno amigos, ya veis, la cotorrita ninfa, ninficus holandicos, un animal pequeño, muy extendido a nivel mundial. Lástima que la población salvaje esté en claro retroceso, pero estoy seguro de que sensibilizándonos hacia estos animales conseguiremos nosotros aportar también nuestro granito de arena para que nunca esté en peligro de extinción. ¡Gracias!